Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Melissa Escobar, por si no me conoces. Pensando seriamente si me baño o no. De frío. Bueno, nuevo vlog. Hoy me van a acompañar un día conmigo de clases en la universidad. Un día conmigo en la universidad. Sí, un día conmigo en la universidad. Así que, ya tengo que ir a baño. Ya es tarde, ya casi son a las 6 de la mañana. Me atrasé, obviamente. Bueno, entro a las 8. Pero yo aquí, ustedes saben que yo me atraso. Me atraso a maquillarme. No sé si maquillarme. Así que, toca bañarme. Porque ayer tuve un evento. Si se acuerdan, en el anterior vlog, que me destrencé por ser una clipe. Porque tenía trenzas. Y, pues sí. Y así quedó mi cabello. Y me toca bañarme. Aquí viendo. ¿Qué te gusta llevar el chaval de expresar? Es un vlog. Bueno, entonces, mi contacto es 36 no. El número es... Cuenta bancaja es... Por si me quieren mandar... Quieren depositar mucho trabajo. A subir las bravas. Yo quiero, chicos, que prestemos atención en algunos elementos. Pero como la tarea era un ellas. Pero la tarea era una moto. Entonces nos vamos a centrar solo en una. ¿De acuerdo? Y a mí me encantaría, por ejemplo... Porque siento que tiene mucha extremidad. Se ve el curso, ¿verdad? Sí. La voy a acercar. Es simplemente que no puedo de calidad. Pero es para que la veamos mejor. Lo que vamos a hacer es mejorar sus elementos en esta fotografía. ¿Sí? Entonces vamos a volver a hacer la misma fotografía. Pero mejoramos los elementos. Además, todos venimos vestidos, venimos para de loco. Entonces, van a ver cómo eso va a mejorar el desafío de nuestra foto. Pero además vamos a quedar a disfrutar. ¿De acuerdo? Bueno. ¿A dónde va? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¡Chau! ¡No te has sentido! Ok, ok. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenos días, buenas tardes, buenos días. Que no se te piden. Gracias. Noche, vamos a estar despacito. Estamos en... Y ahorita es donde va, pero... Ay, calla ti. Yo no investigué nada. Ay, ¿qué sos? Socialismo. Ay, chal. Una leída no creería más. No es paja. Ay. ¿Por qué no hay capas ahí? ¿Por qué no hay capas ahí? Ay, bueno. No creo, porque yo siempre he visto las... Ay, me arruinan los nietos. El famoso puente de la Mesoamericana. De morrilla siempre quise caer por el puente. Solo por el puente. No, no te va. No, no te va. ¡No, no te va. No, no te va a hacer. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Bueno, le voy a pedir ahí, por favor a mi compañera musica Quinnéry que nos ponga un mensaje en el grupo especialmente el teatro que esté con el tercer semestre por favor a mi me encanta licenciada Claudia, licenciado Giovanni si no hay cuenta que los últimos semestres están muy animados este año, me encanta hacer el día de que digo saludos gracias saludos especiales a los profesores que nos acompañan, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana que nos acompañe esta mañana le vamos a pedir que se ponga de pie yo diría que uno de los temas más difíciles de que nosotros entendamos por la falta de formación de los niveles anteriores es la historia del arte definitivamente es de los temas más difíciles de comprender y la cantidad de conocimiento que tiene BIR de historia del arte hace que todas sus clases sean una cátedra alguien decía el lunes que uno pasa cerca de la clase de BIR y se queda escuchando y se quiere quedar ahí para terminar de escuchar la clase la cantidad de conocimiento que tiene es impresionante pero además la capacidad de que nosotros entendamos porque una cosa sería que él sepa mucho y no lo pudiera transmitir otra cosa es lo que él es sabe mucho y además no puede detrás además me mandamos a mi alma cantano mi hijo Alicia Hernández que está siempre dispuesto siempre amable siempre sonriente dentro del claustro de catedráticos es de los que siempre aquí son las mi ovni el día de hoy se cae al teléfono aquí me parece que yo como que aquí me hagan manos no vamos a saber sepanlo vamos a saber también ay que pedido ya ya me agarró un par de porco ay me agarró 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 el yoga me agarró o le es a todo bueno hay que hola El ratón de queso El ratón de queso No nos escapamos No nos escapamos No nos escapamos No, pero hay que levantar Esta del sol Yo así tengo frío ¿Y cómo estoy? Por favor ¿Alguien que no tenga dinero? ¿Alguien que no tenga dinero? ¡Bravo! 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 ¡Chau! ¡Aha! ¡Ahplica! ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!